Vamos a ver una imagen, vamos a viajar Omar, si nos permitís en el tiempo, a ese momento donde Alejandro cumplía el sueño de traer a su hijo. Que aprenda todo lo que tenga que aprender en Estados Unidos, pero la patria de Alejandro era la patria cultural que quería heredar en Omar de esta manera. En presencia del director general de Canal 9 Libertad y del director general de producción, estamos presenciando el momento en que el señor Omar Romay está firmando y señalizando el contrato que lo liga a la empresa Canal 9 Libertad. ¿Para qué? Ahora lo vamos a averiguar y le preguntamos a Omar Romay de qué se trata todo esto. Bueno, se trata de una producción de un proyecto que comenzó para mí en marzo del año 92, un año prácticamente de negociaciones con una empresa italiana importante, Silvio Berlusconi Communication, y este es el contrato que me liga Canal 9 y que va a hacer que esto se transmita a través de estas pantallas. Alejandro, la expectativa de esto cuando vino su hijo y le mostró, este es el producto que tengo para que esté en la pantalla de Canal 9 Libertad. Bueno, la satisfacción de encontrar un producto importante a nivel internacional, la aceptación que ha tenido en todos los países del mundo, el éxito de este arrollador en pocos días de su estreno en Italia, evidentemente marca de que el señor Omar Romay, que es un productor internacional de telenovelas, haya encontrado un camino y una forma de expresarse. Pienso que esto es un orgullo para nuestra empresa, por encima de los lazos de consanguinidad que tenemos, porque él es de una personalidad muy especial y evidentemente marca un elemento distinto, diverso de la producción que nosotros generalmente realizamos. El orgullo de don Alejandro Romay hablando de su hijo, de Omar, qué impresionante, Omar, ver a tu papá así. Sí, era un momento muy especial, acuérdate que fue... Eso creo que hace referencia al lanzamiento de Más Allá del Horizonte, del año 93 o 94, el 3 de enero. Y tenía que ver también con un proceso de negociación bastante difícil, el 9 venía de un año duro, el 11 había hecho grandes éxitos a las 9 de la noche, el año anterior, con Franchela los lunes, con Calvo los martes, con Puig los miércoles, con Brandón y Darín creo que el jueves o el viernes. Gustavo había parado al 11 en una noche muy, muy difícil de combatir y al año siguiente, entonces en enero es cuando firmamos esto para lanzar Más Allá del Horizonte a las 9 de la noche, que fue la primera telenovela en horario central en la Argentina. ¿Cómo te convenció, Omar? ¿Qué te dijo, más allá de lo que podemos ver en el video, de la formalidad, del orgullo, cuando te quiso traer diciendo Omar, veníte para acá, que hay algo para vos? ¿Cómo te lo dijo? No, no, eso ocurrió en el 89, antes de que yo llegara a la Argentina para ser la extraña dama y eso fue un desafío, fue un momento en que estaba yo en aquel momento vendiendo productos que él producía en Buenos Aires para el mundo, desde Los Ángeles, y continuamente yo le sugería, lo criticaba, de acuerdo con lo que yo recibía como feedback de los distintos mercados del mundo, y un día me desafió, me dijo, bueno, si sabés tanto, ¿por qué no venís a hacerlo? Eso es lo que me llevó a la Argentina en el 89. Él sabía pasarte la mano, pero también desafiarte. Es interesante el planteo, ¿no? Como un padre tiene que abrir caminos, pero no hacer el camino del hijo, ¿no? Dejar que el hijo tenga sus desafíos. Y en un ratito quiero repasar, perdón que cambio los planes al aire a la producción, les pido disculpas, el otro camino que abrió con Diego, y yo lo viví personalmente, que tiene que ver con Vuelvo al teatro. No era algo más para don Alejandro Romay volver al teatro, porque cuando había terminado su etapa anterior, había terminado de una forma traumática. ¿No es así, Diego? Bueno, sí. Primero vino la situación del teatro argentino con Jesucristo Superstar, que terminó con el incendio y la quema del teatro, y después ocurrió con Se Excitante, una musical que protagonizaba a Susana Jiménez, con una denuncia, que había un monólogo de denuncia con las autopistas de Cachiatore en ese momento, creo, que terminan con la voladura del Teatro Nacional. Entonces, volver a recuperar el Teatro Nacional para él fue sin duda como un nuevo comienzo, ¿no? a pesar de que lo mantuvo cerrado durante muchísimos años, porque él sentía que dejarlo cerrado representaba el testimonio de la intolerancia en este país. Entonces, cuando lo reabrió, finalmente fue una emoción para él, imagino, y para toda la familia enorme. Fue hace algunos años nada más, la vida es una anécdota y el tiempo una excusa, pero recuerdo aquella entrada de don Alejandro cuando iniciaba las obras y el hall estaba quemado. Y en lo primero que contó arriba había como siete separaciones y dijo qué rostros de grandes figuras que habían pasado por el Nacional iban a estar pintadas allí como las ves hoy. Cuando vas al teatro, recuerdo Yasuin Tapp con una puesta magnífica, un cambio de luces inmenso, luego vino Caravan, vino el Hombre de la Mancha y vinieron tantos éxitos más, nativo, Tanguera. ¿Cuál recordás con más afecto o alguna anécdota con él en ellos? No, particularmente creo que para mí fue acercarme al teatro a partir de Tanguera como productor. Es decir, así como Omar tuvo su oportunidad profesional con La Extraña Dama, en el teatro para mí significó Tanguera. Es decir, era el momento que yo me armaba como productor teatral y entonces era mi primer producto en la casa de mi padre, que era el teatro de mi padre. Y eso tenía como... Me volvía loco emocionalmente. Una pena que Tanguera no funcionó, Tati se vendió en 27 países, giró tres veces, fue un exitazo. Así que algo bueno viste y vio. Anduvo más o menos. Anduvo más o menos. Pero mi viejo miraba los ensayos y me decía, ¿pero qué estás haciendo? ¿Grandes valores del tango? ¿Vamos a hacer de vuelta la orquesta con los cantantes y los chicos que bailan? Eso ya lo hice yo hace 20 años atrás, me decía. Tenía esa cosa que era como muy... Te daba lugar y espacio, pero como dice Omar también, te desafiaba muchísimo, ¿no? Pero te dejaba hacer. Porque, a ver, era darle la oportunidad a un hijo. ¿Cómo? Y que se mande ahí un terrible blef, de última, ¿viste? Pero confiaba plenamente. Te daba ese lugar y te hacía sentir que definitivamente vos podías y que lo podías lograr. Y esa mano en la espalda, como idea, como metáfora, sentir a tu viejo ahí presente, que hace posible atravesar cualquier desafío, es la que, en definitiva, permite, a veces, el éxito. A veces, ¿no? Un hombre que confiaba, confiaba en los suyos, los dejaba crecer, los dejaba crear. Y quiero volver a la televisión, Omar, y pensar en la cantidad de figuras que pasaron por Canal 9. Hablábamos hoy con Luis antes del aire. Un canal de figuras. ¿Cómo era don Alejandro Romay negociando con las figuras, con ustedes, cuando había que negociar también? Bueno, yo te puedo contar cómo fue la negociación de Más allá del horizonte, a la que hacía referencia Luis hace un ratito. Papá quería resolver el problema de las nueve de la noche. No estaba muy seguro, realmente, si Más allá, en ese momento, iba a ser la novela que él necesitaba. Pero se le ocurrió que empezar en enero y sacarle dos, tres meses de ventaja al once, si la novela se establecía, en marzo le iba a costar muchísimo a las comedias del once volver. Y entonces me pidió algo rarísimo, que normalmente no se hace, que te compro la novela, pero te compro 60 capítulos, nada más. La novela yo ya la había terminado, eran 200 capítulos. Y le digo, pero me compras 60 capítulos, no hay precio, ¿cómo me vas a pagar 60 capítulos? Yo hice 200, necesito vender los 200. Entonces me dice, bueno, te compro 60 con la opción de comprarte los otros 140 si funcionan bien. Y entonces le digo, bueno, está bien, yo acepto ese desafío, pero con una condición, que me pagues lo mismo que le pagás a Mirta Legrán. Y me dice, ¿cómo es lo mismo que le pago a Mirta Legrán? Bueno, a Mirta le das el 50% de la tanda publicitaria, ¿me vas a dar a mí el 50% de la tanda publicitaria? Y dice, no, la televisión es imposible, nunca entregamos el 50% de la tanda, especialmente a las nueve de la noche, porque si no es, con eso, ¿cómo se mantiene la tarde? Bueno, negociamos, le dije, yo quiero el 50% porque voy a asumir el riesgo de que, primero, enero, febrero y marzo no se vende nada en televisión, así que no te preocupes, el 50% no va a representar nada para vos en enero, febrero y marzo. Y en abril, si realmente la novela se establece y gana, va a significar mucho dinero, pero también significa la apuesta que yo estoy poniendo, yo estoy arriesgando que en 60 capítulos te tengo que hacer un final y terminar la novela ahí. Y bueno, lo aceptó y la novela se estableció en abril, evidentemente estaba haciendo una fortuna, en mayo estaba haciendo una fortuna, pero cuando me llegó la primera liquidación en mayo, sentí que no necesariamente representaba el valor por segundo que estaba, que merecía por los puntos que tenía. Y entonces hablé con el gerente de ventas en aquel momento, Rogelio Pianesa, y le digo, Rogelio, ¿qué está pasando? Decime la verdad, antes de pelearme con mi papá, decime la verdad que está pasando. Y Rogelio me dice, mira, más lo que está pasando es que tenemos que empaquetar la novela con la tarde y el promedio por segundo baja porque no podemos cobrar la tarde lo mismo que las nueve de la noche. Entonces, esa es la razón por la que estás recibiendo ese valor por segundo. Me dice, pero, mira, Omar, vas a ganar tanto dinero, ¿qué te preocupa ayudar a sostener la tarde del nueve? Y, nada, lo dejé así, me dice el tonto, no tuve nunca esa conversación con papá y la verdad que la novela fue tan exitosa que sostuvo al nueve y suficiente rentabilidad como para justificar De todas formas fue un gran negocio para vos haber sacado el 50% de la tanda de las nueve de la noche de Canal 9. Y había espacios separados. Una cosa es Omar hijo, otra cosa es Omar productor y don Alejandro la tenía bien clara. Recién la mencionaste al pasar es una foto mítica, la de don Yankelevich, don Romay, bueno, esta es otra foto, estaba hablando la de la firma del primer contrato, una foto que además está en el libro homenaje que hizo Canal 9 en su momento a don Alejandro Romay. Digo, ¿cómo eran esas negociaciones anuales con Mirta? Porque en su momento recuerdo que Romay firmaba todos los contratos, o sea, acordaba de palabra desde Sofía Gala con apenas, creo que cinco años, hasta Mirta Legrán. Esta es la foto, gracias. ¿Qué contaba de estos encuentros con Mirta a la hora de negociar? Lo que te puedo contar por ahí es una anécdota muy divertida con con esta chica, que ahora se me fue el nombre, Natalia Oreiro, mi querida Natalia Oreiro. Rico y famoso. Rico y famoso. Natalia Oreiro. Natalia decía, tu padre ya sabía y tenía claro cuánto me iba a pagar. Yo entré negociando con él y él me dijo, no, no, yo te explico cómo vos me tenés que pedir la cifra que vos querés. Vos me tenés que pedir tanta plata el primer año, el segundo año me tenés que pedir un poquitito más el tercer año sujeto al rating y a la audiencia que tenga la participación del programa de televisión me tenés que pedir un poquitito más con lo cual vamos a llegar finalmente a la cifra querida Natalia que me estás pidiendo. Natalia decía, el tipo tenía muy claro lo que finalmente me iba a terminar pagando. No te decía que no. No te decía nunca que no, pero te armaba el esquema y el plan el plan de 5 o 6 años para retener la figura y construirle su carrera. A ver, la vio a Natalia Oreiro antes de que sea la mega figura que es. Vio a Sandro y pagó la primera transmisión satelital desde el Madison Square Garden con este Sandro que luego explotó acá. Vio a Porcel antes de que Porcel sea el éxito que fue y le dio una segunda oportunidad con las gatitas y ratones. Lo vio Almedo digo, desde aquel desde aquel piluso haciendo algunas gracias al mega éxito de Canal 9. ¿Qué más vio Omar antes que todos los demás? Bueno, muchas figuras pasaron. Bredestón, sería importante destacar los que fueron descubiertos por el 9 porque algunos ya tenían carrera, ¿no? Ya algunos eran importantes pero Bevan, por ejemplo, Rodolfo Bevan fue un descubrimiento del 9, Alberto Martín fue un descubrimiento del 9, te digo, de la primera época, pero son tantos los nombres. vio figuras y vio formatos porque vio 9 diario, vio una forma distinta de contar las noticias y armar un noticiero que fue realmente un cambio en la forma de hacerlo. Bueno, el noticiero sin duda también estaba un poquito atravesado por la ficción en un punto, es decir, había una narrativa y salían a construir notas que tenían como un conflicto, tenía un planteo dramático, recuerdo las notas de De Ser, por ejemplo. Pero él no se quedaba afuera, vamos a ir a Don José De Ser, pero vamos a ver en aquellos momentos decisivos donde el rating se marcaba pero a pulso propio, Alejandro no se quedaba detrás de cámara porque él era un comunicador antes que un empresario y hacía esto. Quiero decirles que acaba de llegar el primer cable de Telam que nos llena de orgullo. Parece que fuimos los primeros de los medios comunicacionales de la Argentina en dar el resultado de boca de urna. ¿Quiere que le diga cómo se lee eso? A ver, dígame, usted que es locutor. Esto se lee así para que la gente lo tenga claro, esto lo aprendí en Estados Unidos en los 8 años que estuve allí, no digo autoexilado pero algo parecido. Esto se lee así, Telam, urgente y queda claro que uno es absolutamente que está marginado de la noticia, que uno no es el responsable. A partir de ahí uno dice Anza y Anza es el responsable. Dice Reuter, Reuter es el responsable. Entonces los medios de comunicación tienen siempre el prurito de dejar perfectamente claro que toma distancia. Usted dice así, Telam, urgente, plebiscito y lea. Lo que pasa es de lo que sí somos responsables es de lo que dice el presidente. Ah, no, somos responsables, no, no, porque el responsable es Telam. Marcaba el tono, marcaba el tono. El tono, el impronta, y cómo vendés el título. Que te enseña Alejandro Romay a leer los cables, pero algo parecido pasaba con Rigoli en un móvil. Una especie de bluskart. Cuando el gobernador ingresaba aquí a la... Estemos todos atentos, porque acá no se han visto los errores. Exactamente, Rigoli, estaremos a las 6 en punto de la tarde para que usted nos diga en boca de urna cuál es el porcentaje que lo consagra Dualde apto para las elecciones del 95. Le doy un pequeño dato en las cifras que está manejando el gobernador en este momento cuando faltan casi 10 minutos para que termine estos comicios. 62% por el sí. Ahora, en otro sector acá de Casa Gobierno también está Enrique Moltoni en el centro de cómputos. Y sé que está Cajade también con ustedes. Exactamente. Por favor, Rigoli, me gustaría verlo tan buen mozo como es usted. Pidaré al señor que tiene el sangán que lo ilumine de frente porque sale ligeramente oscurito, ni que hubiera tomado sol esta tarde. No, no hay sol en la plata porque está lloviendo torrencialmente. Bueno, acá también llueve y con fuertes vientos. Bien. Hay un dato importante. Cuando iba un móvil no era un móvil. En estas coberturas guarda Omar que se nos está volviendo el retorno de la transmisión. Digo, cuando iba un móvil en las transmisiones iban cinco móviles más otros equipos grabando con las mochilas porque te acordás que en Iveta había en un primer momento había Umatic que era un sistema mucho más pesado. Perdón, Omar, no. Don Alejandro, mirá, confundo el nombre. Don Alejandro sabía exactamente quién era el sonidista, quién era el iluminador, quién era el cronista, quién era el camarógrafo. Sí, sí sabía los nombres de memoria de todos, de su personal, los repas, los tenía clarísimos a todos, los llamaba para sus cumpleaños, los homenajeaba. Bueno, después vino de ahí el famoso Los Nueve de Oro que fue de alguna manera no hacia el personal pero sí hacia los propios actores, ¿no? Es el reconocimiento de año a año del talento y de la trayectoria al reconocimiento de los actores que pasaban por cada programa. Ahora, ahí lo veíamos con mucho humor plantear, bueno, mejor en la iluminación. Era simpático. ¿Se enojaba después de eso también? Porque era un hombre muy exigente con lo que salía al aire. No, bueno, ahí un poquito lo ninguneaba un poquito, ¿no? Se reía con el periodista pero era definitivamente muy exigente y cuando tenía que enojarse se enojaba. Él a mí una vez, yo era muy chico, así tenía la edad de mi hijo que está ahí atrás hace 11 años como Ian. Yo presencié una escena que no recuerdo muy bien con quién fue pero una escena muy brava en la que él se enojó y se enojó mucho. Cuando se enojaba se enojaba a los gritos, ¿no? Tenía una cosa muy fuerte, pegaba un portazo de pronto una mano sobre la mesa y el tipo se iba del despacho de él, me miraba, me guiñaba el ojo y me decía ¿qué tal estuve? Entonces ese desdoblamiento que él tenía es decir hasta qué punto él se creía eso, ¿entendés? O era un acting porque lo merecía la situación. O era un acting porque lo merecía la situación pero tenía esa capacidad, ¿no? Entonces yo a veces yo digo a mi mujer la paso mal en el laburo, tengo alguna situación dramática por la que atravieso y me cuesta salir de ese lugar que él lo hacía con una flexibilidad que era maravilloso. ¿Cuándo lo viste más allá del carismático, del hombre presente, del empresario que todo lo podía, que arriesgaba presupuesto en función de un rating y también de un resultado artístico, ¿cuándo lo viste emocionado, angustiado, confundido? Bueno, en casa él mostraba su otra faceta, es decir, si bien en casa era un tipo muy familiar y que se entregaba mucho a la familia, muchísimo, había noches bravas, es decir, noches que yo recuerdo ruidos en el pasillo de casa y encontrarme a mi padre a las 3 de la mañana trabajando o escribiendo una idea o la sinopsis o la punta argumental con la cual se tenía que juntar a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana el grupo de autores en su casa. Omar por ahí te puede contar situaciones que vivió en la primera etapa del canal la pérdida del canal. Desde lo íntimo digo también más allá de lo profesional Omar ¿cuándo sentiste que tu viejo bajo la guardia te dio un lugar de par a nivel personal digo y se sentía angustiado o abrumado por una situación? Él no te la no te la contaba lo hacía a puertas cerradas es difícil que él comparta que él compartiera los momentos de gran angustia o preocupación lo veía siempre trabajar lo que cuenta Diego es que en mi dormitorio había una biblioteca y estaba toda la biblioteca cubierta de libros sobre todo estaba la colección rusa de los autores rusos que era la que él más usaba y en la madrugada normalmente cuando un autor estaba en problema estaba llegando un capítulo 20, 30, 40 de la obra y estaba con dificultades para seguirla normalmente accedía y venía a esa biblioteca donde habría un libro en la página que saliera a las 3, 4 de la mañana y encontraba allí de pronto una solución y a la mañana a primera hora contaba un cierto argumento una cierta adaptación de esa idea para la telenovela que fuera y el autor generalmente caía a las 9 y él le acercaba dos páginas o tres páginas con una idea que lo sacara del pozo o del brete donde se encontraba ¿y era un papá cariñoso, Omar? sí, claro sí, sí fue 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 un padre que cuando estaba presente era vivía con intención en el momento o sea cuando abrazaba abrazaba con intención se notaba que todo lo hacía con muchísimo entusiasmo y mucha presencia Diego ¿vos cómo te acordás de chiquito a tu papá? así como lo cuento a Omar es decir una persona muy muy entrañable muy juguetona los fines de semana teníamos una quinta y hacía enormes asados para la familia para los amigos y eran anécdotas y cuentos historias y era la hora de la pileta y se tiraba con los chicos y con los nietos a la pileta todos juntos era un padre que a mí me ayudó y me enseñó en el camino de la lectura por ejemplo que se sentaba al lado mío y me enseñaba a leer cosas que hago con mi hijo y me cuesta bastante pero pero él se tomaba ese trabajo de acompañarme en el colegio y como dice Omar cuando abrazaba abrazaba en serio es decir un tipo muy que se entregaba realmente muy afectuoso muy sensible por ahí también por esa enorme sensibilidad que tenía también construir una gran coraza porque de la casa hacia afuera era ese Alejandro Romay que todos ustedes conocieron que se mostraba con ese ímpetu tan fuerte tan agresivo decisivo en las decisiones que tomaba si igual estando Jan ahí detrás de cámara que lo estamos viendo y tus otros hijos en el control en este momento quiero rescatar algo que fue a mis nueve años en Heli 3378 en la escalera como un espectador fui una vez un sábado y entraba tu viejo era un mundo de gente o sea imagínate tu abuelo como un rockstar Jan y pasaba y toda la gente alrededor y él paró y saludó a todos con una gentileza porque a él le interesaba el público la gente que lo veía y también le interesaban las figuras esa cercanía con el público ese cariño hablaba de no hacer negocios sino hacer vínculos por eso lo rescatamos más allá del empresario que tiene que tomar decisiones férreas la persona que supo ver historias mucho antes había un ser humano que se mostraba de otra manera cuando un niño como yo de nueve años se acercaba a darle la mano y él cambiaba absolutamente la actitud y después lo vi como profesional en el teatro orgulloso de lo que estaba poniendo arriba del escenario lo que pasa que hay que entenderlo también ese espíritu que vos contás hay que contextualizarlo en la historia que tiene mi padre era un muchacho que viene de su ciudad natal en Tucumán que atraviesa un poco todo lo que él menciona en ese discurso cuando dice y habla de la televisión que debe ser popular y destaca cómo no hacer una televisión para esa gente trabajadora que se pasa siete o ocho horas de manera inalcanzable digamos llevándole un plato de comida a su familia cómo no dejar afuera a esa gente esa gente representó de alguna manera su propia historia entonces cuando él se acerca y te extiende una mano a vos y se la extendía a la gente en la entrada de Geli de alguna manera tenía que ver con ese reconocimiento vincular hacia su propio mundo y eso se consagraba hacia fines de año donde la familia del 9 se metía por la pantalla Tati en las familias en las familias y armaba esos clásicos institucionales que no queremos olvidarnos en este homenaje a ver hermoso los institucionales de fin de año de Canal 9 un clásico que todos nos acordamos un legado enorme cantidad de formatos cantidad de telenovelas cambió la historia de la televisión y le quiero preguntar a Omar el legado que le dejó a él el mayor aprendizaje ¿cuál fue Omar? El trabajo la dignidad del trabajo papá valoraba la acción era un hombre era un hombre de realización él sentía que sus horas tenían que estar ocupadas en dirección de un objetivo no era un especulador nunca especuló siempre se dedicó a trabajar y a vos Diego una palabra que le defina esa herencia el sacrificio creo que está en sintonía con lo que dice Omar una persona de enorme sacrificio de trabajo no le alcanzaba el día para crear él salía con su auto y recuerdo con el chofer le decía bueno este edificio lo vamos a comprar acá vamos a producir tal telenovela esto nos va a servir para construía todo el tiempo este pensamientos que tenían que ver con cosas que quería llevar adelante no le alcanzaba el día y después me pedías algo ¿no? un objeto que traiga algo porque yo no encontraba qué traer pero sí recuerdo digamos que su objeto más preciado de su día a día eran sus agendas es decir tenía mucha ocupación y tenía que ordenarse sus agendas de trabajo él llegaba a la noche y escribía en detalle sus objetivos las metas que quería cumplir tachaba lo que se había hecho lo que faltaba hacer mañana trabajo sacrificio y el abrazo de verdad me quedo con eso el abrazo que se siente así es Omar gracias por estos minutos nos estás escuchando desde allí un abrazo inmenso Diego también se nos pasó el programa y dedicaríamos otro programa porque don Alejandro lo merece quedó mucho material esperamos como él decía cada fin de año donde ese brindis se extendía a cada caso a cada casa que sea un año de felicidad que la copa que levantaba don Alejandro Romay a fin de año este año la podamos levantar juntos en familia como la familia que en su momento soñó Alejandro Romay y que materializó con ustedes gracias muchísimas gracias Diego muchísimas gracias Omar un abrazo a mi hermano nos vamos con felicidades nos vamos con felicidades y lo dejamos con Susana Rocasal y lo dejamos con nosotros